Sin duda que la noticia del día en materia financiera es la confirmación de que Corbanca e Itaú Chile se fusionarán para crear uno de los bancos más grandes de Chile. Mientras los socios brasileños tendrán el control levemente por sobre Corgrup, el holding nacional tendrá al presidente del directorio, quien sería Jorge Andrés Sallé. Queremos analizar esta operación con Cristian Solís Domando, presidente de Startup Investments. Cristian, gracias por tu tiempo en Agenda Económica. Gracias por convidarnos, Nicolás. Mucho se ha hablado, Cristian, se sabía que Itaú con el BBVA, que finalmente quedó fuera de cara, eran los principales postulantes a fusionarse con Corbanca. Pero poco se ha hablado de cuál es la razón de fondo para Corbanca para buscar un socio. A tu juicio, ¿cuál es esa razón? Mira, antes, una derivada atrás, antes de buscar la razón de fondo que la vamos a contar inmediatamente, déjame explicarte un poco lo que significa en términos de dimensión para los telespectadores tuyos. Entiendan, entiendan, y esto sea didáctico también para ellos. Esto no es ninguna ciencia esotérica, la financia y la economía. El Banco Itaú es un banco que tiene una capitalización bursátil, o sea, un valor bolsa de 60 mil millones de dólares, 60 billones. El Banco de Chile, que es el banco más grande que hay en Chile, como tú bien sabes, que tiene un 16, algo, 18% del marketer, vale aproximadamente 11 mil millones de dólares, 11 mil 300 millones de dólares. Corbanca, que es el que hace esta fusión con el Banco Brasil y con el Itaú, vale 3 mil 700 millones de dólares. O sea, Itaú es 20 veces Corbanca. Itaú es 20 veces, Itaú es el banco más grande de Latinoamérica y hace una inversión importante en Chile porque Chile tiene buenos banqueros, en eso comparto lo que decía Guadal, el presidente de la sesión de banco. Tiene buenos bancos y Sayé ha manejado con Masú bien el banco porque si no, no lo estarían haciendo esta fusión. ¿Por qué asociarse con este big player de la región? ¿Por qué asociarse con este big player? Mira, por varias razones. Una, tú sabes que indirectamente con el tema que hubo de Unimag, de SMU, le golpeó los costos de fondo al banco, a Corbanca, y tenía costos de fondo un poco más alto del usual, por decirlo de alguna manera. Esto permite que bajen los costos de fondo. De hecho, ya están cayendo los costos de fondo porque se asocia, digamos, casi igual a igual, a pesar de que el control lo que es Itaú, como tú bien señalaba al principio la nota, pero con porcentajes muy mínimos de diferencia, hace que los costos de fondo bajen fuertemente. Tú sabes que el banco vive el spread, que es la diferencia que hace entre la colocación y la captación. Ese diferencial que es el spread en base al costo de fondo, como tú captas tus recursos. No solo en corto plazo, sino que con líneas extranjeras, etcétera. Ya está bajando el costo de fondo, ya está bajando el precio de los bonos, que había subido mucho, digamos, por un aumento de riesgo que percibía el mercado. O sea, yo creo que esto lo ha hecho muy bien al sistema financiero y muy bien a Corbanca, y lo ha hecho bien Sayé. En ese sentido, entonces, que es una guardicia para SMU, le da más seguridad al retailer que el banco del mismo holding, en ese sentido, tenga estos menores costos de fondeo, esté asociado a este gran player de la región. Bueno, son procesos que son distintos, pero el dueño es el mismo. Estamos hablando del mismo grupo, las mismas personas que los dirigen. Entonces, por un efecto lateral, yo te diría que indirectamente sí, también la rebota y es positivo, porque te vuelvo a repetir, que el mayor banco que vale 60 mil millones de dólares haya escogido a Sayé y a su grupo, como socio, habla muy bien de Sayé, y eso tiene una externalidad, como dicen los economistas positivas, muy buena para el resto del grupo, eso hay que ser claro. En los últimos meses hemos visto malas noticias para el grupo Sayé, hablamos de programas financieros de SMU, también tuvieron que vender cerca del 67% de Corpseguros, también parte de Corvida, se canceló el proyecto de salida al aire del Canal 3 TV. ¿Con esto se viene a consolidar el término de esas malas noticias y, en definitiva, se empieza a consolidar el grupo después de todas estas turbulencias financieras? Yo pienso que sí, de que Sayé, una vez más, Álvaro muestra su inteligencia, su capacidad de management, su capacidad de negociación, como te digo, asociándose con este monstruo en el sentido positivo, que es el Banco Itaú, 60 mil millones de dólares, y eso hace de que, ¿por qué lo eligieron a él? Porque es un buen empresario, es una persona seria, y que todo lo que ha dicho se ha ido cumpliendo al pie de la letra, los aumentos de capital, comentó que había una asociación, que es un proceso distinto al de SMU, a pesar de que son el mismo dueño, o sea, en el mercado, como tú bien sabes, Nicolás, yo te lo puedo decir como el gerente general de la bolsa, se basa en la confianza, que se encuentra una tasa muy alta cuando hay desconfianza, y lo que hace esto es, una vez más, ganar más confianza. Cristian, en los últimos semanas de negociaciones, había dos actores, como lo comentábamos al principio, Itaú y BBVA. BBVA también es un muy gran player mundial, la pregunta es, ¿por qué se eligió a Itaú en vez de BBVA? Mira, yo no tengo la información adentro porque no participé, obviamente, en la negociación, pero lo que yo pienso, y yo creo que Álvaro Sallegui es un empresario relevante, que le gusta estar encima de su negocio y dirigirlos muy cercanamente, el grupo Itaú accedió, en muchas de esas cosas, a compartir la administración del banco. Y yo creo que más que precios más o precios menos, este es un precio razonable, el que para ambos lados es bueno, por eso se hizo el negocio, digamos, que eso que haya quedado afuera BBVA y entrado Itaú, yo creo que tiene que ver con el gobierno corporativo, todo el tema del gobierno corporativo, que como tú bien señalas, que equivoco, el presidente, el directorio, el Sallegui, el hijo de Álvaro, digamos, y Masú, quien es el general también, que va en el directorio, y en una composición de que entiendo que tiene Álvaro Sallegui ciertos derechos a veto y cosas, de manera tal, de que va a estar muy metido también en el tema de la administración. Porque, en términos concretos, Itaú quedaría con cerca del 34% de la obvidad, Corp Group quedaría con 32,9%, y el resto del mercado con el 33%. En definitiva, controla por muy poco el Banco de Itaú, pero al presidente, el directorio de Corp Group, le asegura tener más injerencia y quizás también mayor administración, mayor poder en la administración del banco. No hay duda. Yo creo, contestando tu pregunta, que había mucho de eso en términos de gobierno corporativo, más que el tema precio, porque lo primero que uno hace en una negociación, yo llevo 20, 30 años en esto, es discutir cuánto vale, el value, el price, el flujo descontado, tenía los mejores asesores del mundo, Goldman Sachs, Mary Lynch, y eso se llega a acuerdos relativamente rápidos, cuando hay acuerdos. Pero después viene una serie de otros detalles, y aquí el detalle de cómo se gobierna el gobierno corporativo interno fue muy relevante. Ahora, es cierto lo que tú señalas, es el 66% lo que se reparte en el 51, algo, 49, 0 y tanto, el diferencial es mínimo, quedando esa mayoría para el Banco Itaú, y 49 y tanto para el Grupo Sallé. De ese 66%, el otro 33% son los mismos, el IFC, que es la financiera del Banco Mundial. Entiendo que el Grupo Santo Domingo, los colombianos tienen otro porcentaje, y ellos mantienen el 33% y ese 66% se reparte de la manera que yo te señalo. El presidente de la Asociación de Banco, Jorge Aguad, dijo que esto es una gran noticia porque ratifica el prestigio de la banca chilena en el resto del mundo. En ese sentido, Itaú lleva más o menos 10 años en el mercado chileno, después de comprar el Banco Bank Boston. Es una confirmación de que después de 10 años, los bancos chileños dicen, Chile es bueno. Entonces, mejor aprovecho esta oportunidad, Corbanca está buscando un socio, esta es mi oportunidad, para ganar mayor participación de mercado en este mercado chileno que es muy bueno en comparación al resto del mundo. A no dudarlo, yo creo que Jorge Aguad tiene toda la razón cuando señala eso, la prueba es lo que te decía al principio del programa, de que el mayor jugador, el mayor player, digamos, 60 mil millones de dólares chileno, financista, muy relevante, y invierte, cuando tú inviertes en un banco, invierte en un concierto, está inserto en un país, en un medioambiente, con un Estado de Derecho, con ciertos niveles políticos, con regulaciones, y invierte en Chile. Y lo que tú señalas es cierto, después de 10 años, hace esa inversión del tamaño de lo que estamos hablando, y se transforma en, déjame decirte, queda más o menos con un 12% de protección de mercado, el cuarto banco, para que entiendan los telespectadores más grandes del país, entre los privados, si consideramos el Banco del Estado, el quinto, y si metes Colombia, digamos, pasa a ser tercero, depende como lo mía, es un jugador muy relevante. En la tal de que Itabú haga eso, piensa tú que Santander, el grupo Santander, digamos, España, Chile, Chile, Citibank, que eso comparte con el grupo Luxig, Luis Enrique Yarur, digamos, con la familia del controlador, yo diría el único, casi 100% local de los grandes, pero aquí pasa a ser, nuevamente, un jugador importantísimo, que eso va a traer a juicio mío también competencia en los préstamos corporativos, las divisiones de grandes empresas, etcétera, etcétera. Encima que también otro aspecto favorable para Itabú es que desde ahora, si se concreta la operación este año, ya no va a haber más Banco, Corbanca, por lo menos en la imagen, sino que va a pasar todo a nombrarse Itabú, lo que también es un efecto de marketing y de marca, sin duda, muy importante. Cristian, te agradezco tu tiempo en Agenda Económica. Muchas gracias, Nicolás. En este análisis sobre la confirmada fusión de Corbanca-Itabú terminamos este miércoles en Agenda Económica. Como siempre los invito a que sigan con nosotros en CNN Chile.